Bienvenidos a este webinar, repito, sobre análisis de metadatos para OSINT. Mi nombre es Alonso Norro Caballero Pezada, soy instituto independiente en temas de seguridad, reja quimétrico, fotográfico, linux y demás. Como ya lo conocen, pueden seguir a haber ingresado para registrarse en el presente webinar, como también pueden visualizar el método electrónico, a través del cual pueden contactarse directamente. Bien, vamos a iniciar este webinar con un breve resumen sobre mi persona, con algunos certificados, algunas certificaciones, tal vez ya aquellos quienes tienen referencias sobre mí, esto es bastante conocido. Y bueno, para aquellos quienes aún no han tenido la oportunidad de participar en algunos cursos o en algunos webinars, aquí tienen un breve resumen sobre mi persona. Bien, así mismo estoy en las principales redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en el canal de YouTube, donde, es importante mencionar, estaré publicando también el video del presente webinar. En mi canal de YouTube también pueden encontrar los videos de todos los webinars gratuitos los cuales he editado durante todos estos años. Bueno, en mi página de Facebook, Instagram y bueno, por los otros mecanismos de contacto ya mencionados. Bien, estoy en una última oración aproximada de 45 minutos. Voy a desarrollarlo de la misma manera en la cual desarrollo mi curso. Bueno, a propósito de este webinar, es el curso de OTIN, al cual luego les daré algunos detalles más. Y bueno, les voy a mencionar algunos elementos muy puntuales, teóricos, y luego desarrollaremos la mayor cantidad, la mayor parte del presente webinar utilizando ejemplos y demostraciones prácticas. Reitero, tal y como desarrollo mis cursos. Entonces, yo personalmente considero también la mejor manera de mirar estos contenidos es, primero, tener unos conocimientos fundamentales sobre el tema y luego desarrollar ejemplos, demostraciones o prácticas. Entonces, lo primero lo cual necesitamos mencionar es, ¿cuál es el significado de los metadatos? ¿Qué son los metadatos? Bueno, primero debemos tener en consideración que nosotros interactamos con diversos documentos y todos estos documentos, claro, en la forma y la denominación de archivos. Por el término comúnmente es archivos, pero con diferentes tipos de documentos. Estos documentos tienen información o contienen, para hacer efecto, información adicional o extra sobre los archivos. Existen documentos de afimáticas, documentos de audio, o bueno, documentos de medios, de audio, video. Y, por ejemplo, en el caso cultural de los documentos de afimáticas, los cuales se crean con un software como Microsoft, software, aunque de hecho existen otras opciones en software libre como LibreOffice. Bueno, lo importante de entender aquí es, la información adicional puede ser un título, un título del documento, el asunto del documento. También puede ser el autor, la empresa. Y en las fotos o en las imágenes, para utilizar un término más general, pueden existir también datos sobre geolocalización, es decir, posicionamiento. Y también, otros elementos sobre los ajustes o las configuraciones del dispositivo, después son la cámara digital, los teléfono móvil, sobre los efectos técnicos de ajustes o de configuración del momento en el cual se capturó esa imagen o esa foto. Entre ellos está la obturación, condición de iluminación, pero en realidad son muchísimos ajustes los cuales pueden estar contenidos en los metales. Ahora, los metadatos no están, como aquí se subrayan, entre comillas, no están verdaderamente ocultos. Los metadatos, la percepción es, y la percepción, bueno, de un usuario normal es, no se muestran, bueno, pero menciono un usuario normal y me refiero a la manera en la cual los usuarios interactúan generalmente con la tecnología. Entonces, estos metadatos no son mostrados usualmente a los usuarios cuando utilizan un documento. El usuario, reitero, normal, este, no necesariamente se va a concentrar en cuáles metadatos está guardando su documento. O sea, está dedicando un documento, puede estar escribiendo su tesis, un libro, un reporte. Y su propósito es, precisamente, estructurar el contenido, el título, los párrafos, que esté centrado o alineado, que las imágenes estén adecuadamente presentadas, que las tablas, igual. Se va a concentrar en ello, sin relevancia o sin concentrarse o preocuparse o estar pensando en los metadatos. Ahora, cuando ya se tienen conocimientos y se conoce la existencia de los metadatos, entonces resulta muy simple y casi trivial el poder capturarlos o recolectarlos. Esto puede ser realizado, ya sea utilizando métodos estandarizados, utilizando el propio sistema operativo, o también utilizando las herramientas especiales. Cuando me refiero a las herramientas o los métodos estandarizados del propio sistema operativo, a nivel del sistema operativo se puede utilizar algo ya incorporado, como también el propio software o el programa, el cual se utiliza para interactuar con ese tipo de documentos. Y, de hecho, existen otros programas especializados, sobre todo en el ámbito forense, muy comúnmente orientados a ello. Son herramientas especialmente diseñadas para este producto. En algunos casos no son herramientas diseñadas específicamente para este producto, pero pueden proporcionar información. Luego, ¿cómo se relacionan los metadatos y OSIS? Bueno, aquí no he mencionado el concepto de OSIS. Reitero que a propósito de este webinar es el curso de OSIS, que luego les mencionaré. Pero OSIS es, por sus siglas en inglés traducidas al español, inteligencia de fuente abierta, open source intelligence. Entonces, si aunemos inteligencia de fuente abierta, en primera instancia debemos entender que cuando se refiere a fuentes abiertas, se refiere al hecho de todas aquellas, aunque suene redundante, fuentes de información o fuentes de datos, porque la información son datos procesados, o fuentes de datos, desde los cuales nosotros podemos recolectar información sin mayor tipo de restricciones o dificultades. Ahora, estos conceptos de mayor restricción o dificultad, no necesariamente todos los casos están certeros, porque bueno, la facilidad de recolectar los datos no siempre es práctica. Entonces, necesita, tal vez, utilizar un programa o diseñar un pequeño script, el cual me permite a todos necesitar la recolección de esos datos. Ahora, también existe, y es totalmente cierto, muchas fuentes de información libres, no necesariamente son muy amigables con el hecho de que los usuarios empiecen a recolectar grandes cantidades de información, restringiendo de alguna manera la cantidad de información recolectada o si esa recolección de información no debería ser realizada de una manera muy agresiva. Entonces, en algunos casos, implantan restricciones o requieren, se registren con un correo electrónico o que en algunos casos también puedan ustedes pagar una amebresía o algún tipo de retribución para poder hacer esos datos. En algunos casos, bueno, generalmente a eso también se le denomina OSIN, o bueno, entra en todo el tema del ámbito del OSIN. Pero bueno, eso ya tiene una categorización. Finalmente, siempre recuerden que las fuentes abiertas son todas aquellas fuentes las cuales nosotros podemos obtener. En primera instancia podemos encontrar y desde luego podemos recolectar la información. Lo primero que tenemos que hacer en OSIN es identificar las fuentes de información y luego analizar cómo podemos recolectar la información para luego poder analizar la información. Ahora, como comprenderán, cuando estamos realizando este tipo de recolección, pues OSIN en general, identificación, recolección, necesitamos analizar. Y en el análisis es cuando podamos enfrentar el tema de los metadatos. Entonces, si nosotros durante la recolección de toda esta información es pertinente para alguna evaluación o algún caso o algún escenario en el cual estamos enfrentando, esos documentos van a contener metadatos potencialmente o condicionalmente. Hablo en condicional, potencialmente contendrá metadatos. Y estos metadatos pueden contener. Y no me estoy refiriendo nuevamente, resalto esto, no me estoy refiriendo al contenido del archivo. En un documento de Word no me estoy refiriendo al texto ni a las imágenes. No me estoy refiriendo en un documento PDF tampoco al texto o a los medios los cuales pueden estar incorporados. a un archivo de imagen, un archivo capturado de una foto de una imagen de París. No me estoy refiriendo a la imagen. En un archivo de audio o de video no me estoy refiriendo al flujo de imágenes para que les dé la percepción de un video ni tampoco de audio. No. Me estoy refiriendo aquí en lo cual está incrustado dentro de las estructuras del documento, los cuales pueden ser información muy importante para un procedimiento de OSIN. Ahora, también es este, consecuente mencionar para aquellos que me conocen también sobre hacking ético o que han participado en discursos de hacking ético. Bueno, en OSIN se aplican muchos ámbitos. Se aplica o se incluye dentro del hacking ético o trabaja también en conjunto con el hacking ético, con las pruebas de penetración, con el ámbito forense digital en sus diversas ramas. Y es útil en cualquier ámbito donde ustedes necesiten aplicar inteligencia desde fuentes abiertas. Ahora, regresando al tema de OSIN. Cuando, como entendemos que los archivos pueden contener metadatos, esta información puede ser muy sencilla. Y lo principal es entender que muchos usuarios desconocen, están incluyendo estos metadatos dentro de los documentos. Y también suele suceder en algunos casos donde, aunque identifican la existencia de estos metadatos, frecuentemente olvidan configurar las herramientas o utilizar algo lo cual les permita eliminar estos metadatos en sus archivos antes de ser compartidos o publicados. Y los metadatos en general pueden proporcionar indicios sobre aquello lo cual estamos aplicando inteligencia de fuente abierta. Potencialmente pueden mostrar, y esto también resalto, no significa que ustedes simplemente ejecuten un proceso o una herramienta sobre un conjunto de archivos y esto va a obtener metadatos. No podemos eso inferirlo porque eso depende de los archivos y las fuentes, de la fuente en este caso, la cual es un conjunto de archivos para tomar este ejemplo. Pero potencialmente podríamos encontrar, primero la premisa, los metadatos deben existir, si no existen no es que se creen que mágicamente aparezcan, no funciona de esta manera. Entonces, potencialmente podemos obtener nombres de usuarios, localización de GPS, bueno, la ubicación donde se captura una imagen, por ejemplo. Fechas y horas, dependiendo del tipo de documento, pueden ser creación, modificación de acceso. Las ubicaciones del archivo pueden revelar rutas en entornos de red o recursos compartidos o rutas del sistema de archivos. Las marcas de tiempo, la creación de acceso, modificación y otros elementos. En realidad, existen casi 200 tipos de archivos los cuales pueden contener metadatos. Ahora, cuando se piensa en metadatos, casi es algo común, se referencia rápidamente o se refiere rápidamente a imágenes o archivos de imágenes. Pero reitero, existen casi 200 tipos de archivos diferentes, formatos, los cuales pueden contener potencialmente metadatos. También aquí es importante mencionar que no necesariamente todos los metadatos o todos los archivos contienen los mismos metadatos, porque siempre es importante mencionar. No contienen los mismos metadatos, ni tampoco la cantidad de metadatos puede ser tan generosa en algunos archivos comparados con otros. Entonces, algunos sitios web o aplicaciones también eliminan metadatos. Por ejemplo, WhatsApp o en Telegram, creo que existe un ajuste, si recuerdo bien. Se tiene que revisar si aún está disponible. Este, Messenger, si ustedes publican en este, ¿cómo se denomina este? El Messenger de Facebook o en Twitter, en TikTok, y bueno, Instagram. Ahora, esto no incluye aquella información la cual ustedes conscientemente referencian. Es decir, cuando ustedes publican imágenes, pueden indicar, o de ciudad, pueden etiquetar que serían consideradas como metadatos, pero no son metadatos incrustados en los archivos. Ahora, cuando ustedes transfieren un archivo comprimido, a ver, si yo he capturado 10 fotos con mi cámara digital, con mi teléfono móvil, y mi teléfono móvil está configurado para almacenar metadatos en esas imágenes. Y yo, en lugar de enviarlo por Telegram, por WhatsApp o cualquier otro medio, una imagen a la vez y lo comprimo, es decir, creo un archivo zipocomprimido y lo envío, como comprenderán que estas imágenes o estos archivos seguirán manteniendo sus metadatos. Ahora, este, tenemos documentos de afimática, hojas de cálculo, diapositivas, videos, formatos en F4, en OB, audio en F3, BWAB, solamente por mencionar algunas, los archivos HTML, las imágenes, JPG, PNG, TIFF, los archivos PDF, los archivos comprimidos. Reitero que el concepto de metadatos no es algo lo cual se pueda comparar de un archivo a otro. Pueden existir coincidencias, sí, pero, este, o de los cuales les he mencionado hace un momento, pueden ser muy recurrentes estos cinco, pero existen otros más, aparte de los mencionados. Ok, vamos a hacer entonces los ejemplos y las demostraciones. Aprovecho la oportunidad y el momento para invitarlos cordialmente al curso de OSI. Ok, y este, este curso se editará en las fechas y horarios indicados, ahí en ese enlace pueden obtener mayor información del curso. Lo que voy a enviarles también directamente es, este, el archivo PDF para que lo puedan rápidamente descargar. Y así ustedes puedan, eh, ok, ahí está. Creo que sí lo puedo copiar y pegar directamente. A ver, vamos a intentarlo. Es pasada, creo que, ajá, sí, ahí está. Ok, entonces, eh, está cordialmente invitado, se va a dictar en las fechas y horarios indicados. Ahora, es importante entender lo siguiente, en las sesiones se van a dictar, es decir, en las fechas y horarios indicados. En esos momentos se grabarán las sesiones en vivo. A partir de este año, eh, gracias a la empresa MySight, ahora mis cursos están disponibles en una aula virtual. Es decir, ustedes pueden acceder en cualquier momento a la aula virtual y encontrarán los videos de la sesión. Conforme se vayan dictando las sesiones, se irán grabando también el video en tiempo real y este video luego será incluido en la aula virtual al cual ustedes tendrán acceso. Entonces, al finalizar, este, la grabación de las sesiones, tendrán todas las sesiones para, lo puedan descargar, copiar a su sistema, a su dispositivo, y bueno, todos los beneficios incluidos en ese, incluidos y presentados en ese documento. Entonces, eh, frecuentemente me consultan que tal vez por el horario, porque, bueno, hay, existen participantes de diversas partes del mundo y como comprenderán, no hay un horario el cual se ajuste a todos los casos. Entonces, ni tampoco las fechas las cuales se ajustean en todos los casos, porque esto, durante estos años es consecuente, que es así. Bueno, afortunadamente, a partir de este año ya tienen el aula virtual y con esta manera virtual pueden acceder en cualquier momento y ahí estarán todos los contenidos. También a través del aula virtual pueden realizarme su consulta o preguntas o directamente a mi correo o directamente por otro medio de comunicación. Eh, bueno, ahí pueden revisar y, bueno, están coreamente invitados. Ok, entonces, vamos con las prácticas. Bueno, eh, en primera instancia vamos a utilizar, eh, este, ahí es donde está. En primera instancia vamos a utilizar una, eh, vamos a hacer lo siguiente. Eh, yo aquí tengo un, una, este, un recurso compartido, correcto, tengo aquí un recurso compartido. Eh, eh, de metadatos, de metadatos, de archivos PDF, ok, de archivos PDF, metadata y tengo, no, en este, en este, en este archivos PDF, ok, que son archivos PDF los cuales ya previamente he descargado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, primero les voy a mostrar que en el caso de Kali Linux, que recuerden que es una distribución basada en el sistema operativo Linux, tenemos la posibilidad de utilizar un visor de documentos. Ok, esta es la interfaz. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo abrir uno de estos documentos. Voy a abrir este de aquí. Doble clic. Y, bueno, el entorno visual de Kali Linux me permite visualizar el contenido. Pero, la manera, muchas de estas herramientas visuales permiten que ustedes utilicen opciones como, en este caso, es File, este, Properties, y pueden visualizar metadatos. Entonces, aquí no te dice General, título, ubicación, bueno, ubicación en el sistema de archivo local, no tiene asunto, el autor CPN, podrían ser siglas de la empresa, siglas de, el nombre de alguien. Productor, una croma de Steelers 5.0, creador, adorado de PDF Maker 5.0 para Word, la fecha de creación, la fecha de modificación y el formato. Número de páginas, 12, optimizado, seguridad y tamaño de código. Entonces, el propio sistema de archivo Linux tiene un programa, el cual me permite visualizar este documento. Si recuerdo bien, este programa se llama Atrial Document Viewer, incluido en Kali Linux. Y, entonces, noten estos metadatos los cuales podemos obtener. Aquí tengo yo, About, sí, Atrial Document Viewer, ¿ok? Este es el visor de documentos, en este caso, PDF, el cual me permite, pues, obtener algunos metadatos. Esto es un programa el cual incluye esta funcionalidad. Ello no significa que estos sean todos los metadatos, son los metadatos los cuales el programa muestra, lo cual está bastante bien. Ok, sigamos. Luego tenemos, a ver aquí. Luego tenemos, esto lo voy a cerrar. Una segunda opción. En esta segunda opción, vamos a utilizar una herramienta en línea de comando, el cual tiene por nombre PDF Info. Y para el caso de PDF Info, PDF Info, es importante entender. Voy a cambiar inglés. Aquí está PDF Reader. Este de aquí. Que son las páginas del manual de Linux. Entonces, aquí es lo que tenemos. Bueno. Tenemos un programa. Aquí dice, bueno, está en la descripción. Dice PDF Info, Portable Document Format, Document Format, Ya. Dice, Extractor de Información de Documentos PDF. Extractor de Información de Documentos PDF. Dice, PDF Info, imprime el contenido del diccionario Info, además de alguna información útil, desde el archivo PDF, formato documento portantil. Muy bien. Entonces, en base a esto, vamos a, primero, como todos los comandos, conocer cuáles son sus opciones. Entonces, con guión h yo puedo visualizar un resumen de sus opciones. Entonces, entendido esto, es decir, cuáles opciones son aquellos los cuales requiero yo para realizar un procedimiento sobre este tipo de archivos. Utilizo este comando. Voy a hacerlo con la mayor comodidad. Entonces, la manera más simple de utilizar PDF Info es definir la ruta. En este caso, el archivo AD43 PDF. Entonces, PDF Info me va a extraer los metadatos. Y si se percatan, no recuerdo si es el mismo, creo que no. No es el mismo archivo el cual estaba hace un momento visualizando. ¿Ok? Pero es este de aquí. ¿Dónde estaba? Este de aquí. Este de aquí. Entonces, estos son los metadatos de este archivo. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y es otro archivo precisamente para que visualicen la comparación. Tenemos el autor. Tenemos el creador. PScript.dll. Acrobat Distiller. Fecha de creación. Modificación. Y luego tenemos ciertos ajustes donde dice no, sí, no, sí. Páginas, encriptación. Tamaño de la página. Y demás. Ahora, entiéndase que yo necesito estos metadatos por un propósito en particular. Aquí solamente estamos abarcando la perspectiva de cómo extraemos los metadatos. Pero ya luego el propósito, ¿ok? Recuerden que les mencioné casi al inicio, que ya depende de su propósito. Puede ser para genético, para pruebas de penetración, para el ámbito forense, para un procedimiento. Es decir, un forense digital, un forense de computadoras, una investigación forense, o en este caso para OSIN. Claro, aquí nos estamos orientando a OSIN. Pero lo importante es entender que tenemos esta posibilidad de extraer primero documentos desde fuentes abiertas. Por eso es el propósito del presente webinar. Obtenemos documentos desde fuentes públicamente disponibles. Y luego utilizamos herramientas o características del sistema operativo para extraer estos metadatos. Muy bien. Ahora, se debe entender aquí también que solamente estoy utilizando ahorita documentos PDF. Creo que más adelante vamos a utilizarlo. Ahora, ¿qué sucede con PDF Info? Ok. Ah, voy a mostrarles otra opción de PDF Info, que es el Custom. El Custom imprime ya sea los metadatos estándar y los metadatos personalizados. En realidad yo lo puedo mostrar por separado, pero lo voy a hacer en uno solo. Ok, PDF Info. Y guión custom. Voy a aplicar esto sobre el mismo archivo. Entonces, esto me imprime tanto los personalizados, es decir, esta opción de aquí. Tanto los metadatos estándar como los personalizados. Entonces, simplemente tengo aquí el autor, la fecha de creación, la fecha de creación, el creador, la fecha de modificación. Y el productor. Ahora, si se percatan aquí también, bueno, y esto es importante, que aún no lo mencioné. Porque existen metadatos a nivel del sistema de archivos, es decir, metadatos del dispositivo de almacenamiento donde reside este archivo. Entonces, los sistemas de archivos, llámese FAT, NTFS, en el caso de Linux, XT3, XT4, Razer, y los demás sistemas operativos tienen, en sus metadatos, se almacenan, perdón, en sus sistemas de archivos se almacenan metadatos. Entonces, estas fechas de creación o de modificación no se refieren a esa información o esos datos del sistema de archivos. Se refiere a datos o información la cual ha sido incrustada, insertada o reside dentro del archivo, que tampoco es el contenido del archivo. Es decir, no es el texto, no son los párrafos, no son los títulos, las imágenes, en el caso de un archivo de audio, no es el ruido, ni en el video son las imágenes del video, no. Son estos elementos los cuales residen dentro del archivo en ubicaciones especiales. Ahora, ¿qué sucede? Y esto también es algo, como les mencionaba, cuando nosotros estamos haciendo un procedimiento de OSINT, debemos identificar primero la fuente de información, una fuente abierta. Luego necesitamos analizar, o no voy a identificar el término analizar, luego de que identificar la fuente, necesitamos conocer cómo podemos recolectar esa información. Entonces, luego viene la etapa donde necesitamos analizar. Ahora, como les mencioné, podríamos utilizar herramientas, las cuales automáticamente procesen y analicen aquella información, en este caso en la forma de archivos. Pero, ¿qué sucede con PDF Info? Ok, PDF Info, por definición, la manera simple de utilizarlo es, define el nombre del archivo y me extrae los metadatos de ese archivo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un conjunto de archivos en un directorio, ¿cómo los puedo procesar? Bueno, una manera de hacer, y lo estoy haciendo así en la shell de Canister, en este caso Cali Linux, para que se entienda de que también es importante dominar, bueno, o al menos entender cierto tipo de procedimientos en la shell de comandos. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí puntualmente es crear un bucle con form, y mi propósito es, cada uno de los archivos PDF contenidos o ubicados dentro del directorio indicado allí, primero me mostrará su nombre con dueco, numeral, no, sin modo de dar I, me muestra el nombre del archivo, y luego ejecutará PDF Info con ese nombre de archivo. Es decir, va a ser un bucle de todos los archivos con PDF contenidos en el directorio de archivos PDF. Entonces, esto es una manera de automatizar el análisis de un conjunto de archivos. Entonces, puede suceder que una herramienta no, por sí misma, no tenga la posibilidad de analizar varios archivos. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Bueno, en esos casos puedo, como aquí tengo seis, no son buenos, no es tanto tampoco, pero, este, siete, claro, manualmente, tal vez no pueda ser tan tedioso, pero, infieran, este, tienen cien archivos, doscientos, mil archivos PDF, claro, hacerlo manualmente, tiene fin, ahora, la otra opción sería, reitero, bueno, analizar la posibilidad de utilizar una herramienta, pero si tienen la shell de Linux, entonces utilizan las características y capacidades proporcionadas por la shell de Linux. Entonces, unimos una herramienta, la cual tiene cierto funcionamiento, e incrementamos o modificamos su funcionamiento con la ayuda de los comandos de Linux. Entonces, es importante también dominar, en Windows también existe, por ejemplo, podemos utilizar PowerShell, también tiene interesantes características, ya depende de la persona o el profesional quien va a realizar este tipo de procedimientos. Muy bien, luego existe ya una herramienta por excelencia conocida en diversos ámbitos de hacking, de forense, de nosing y demás, esta herramienta tiene por nombre SIFTool. Y esta herramienta SIFTool, también ya está incluida en Kali Linux, ahora, también existen versiones para otros sistemas operativos. Y, esencialmente, SIFTool es una herramienta, en realidad, todo empezó con una librería escrita en Perl, para ser independiente de plataformas, pero además de ser una librería en Perl, la cual ustedes pueden utilizar, claro, para sus programas, es una aplicación en línea de comandos para leer, escribir y editar metainformación en diferentes tipos de archivos. Ahora, también aquí, no lo he mencionado y lo menciono, no solamente existen metadatos, a ver, muy frecuentemente cuando se piensa en metadatos, rápidamente se infiere archivos de imagen. Y ya conocen que no solamente existen metadatos en archivos de imagen. Pero cuando muchas veces y frecuentemente se menciona metadatos, rápidamente la palabra SIFTool viene a la mente. O hasta ya, XMP, JIF, ya, pero generalmente SIFTool, y eso es todo. No, existen varios formatos de metadatos, y esos formatos los pueden visualizar allí. SIGPD, SIPTC, XMP, JIFT, FGOT, ICC Profile, Photoshop, YDB, Flashpix, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso debemos de entender precisamente. No solamente es un formato de metadatos para todos los tipos de archivos. Si no, dependiendo del tipo de archivo tendrá el metadato. Entonces, para obtener información de SIFTool, bueno, en el sitio web de SIFTool, el SIFTool tiene una documentación bastante generosa, o si no, con el comando man, en el caso de Calinux, pueden acceder a esta información. SIFTool tiene muchísimas opciones, ¿ok? Y muchísimas características muy importantes para trabajar con metadatos. No solamente puede leer, también puede escribir metadatos o editarlos. Entonces, ¿cuál es la manera más simple de utilizar metadatos? SIFTool, bueno, la manera más simple es ejecutar SIFTool, y en este caso lo voy a ejecutar definiendo un archivo .docx. Ahora, también, aquí visualizaré los metadatos de este archivo. Aquí pueden visualizarlo. Y tengo, bueno, fecha de modificación, fecha de tiempo de acceso, fecha de cambio de nodo, permisos. Ah, esta información de aquí, solamente para mencionarla. Todo esto no son metadatos del archivo. Ok, repito, no son metadatos del archivo, son metadatos del sistema de archivo donde está almacenado estos archivos. Es decir, mi dispositivo de almacenamiento. No son metadatos del archivo. Aquí ya recién vienen los metadatos, pero ¿se percatan de esto? Me indica SIFT, Required Version, SIFT Reflap, SIFT Compression. ¿Por qué un documento .docx me está mostrando información de SIFT? Bueno, porque los archivos .docx, .ptx, .xlsx y demás son archivos comprimidos. Es decir, es una estructura de directorios de archivos los cuales están comprimidos. Y esa estructura de directorios de archivos ustedes lo pueden descomprimir manualmente. Si el tiempo es generoso, podríamos hacer eso luego. Es decir, descomprimir el archivo y visualizar la estructura para analizar los metadatos de esta manera. Luego tenemos, por ejemplo, aquí se le ocurrió a alguien colocar como título todo esto. Tal vez un momento de desconcentración o un momento de diversión y a alguien se le ocurrió colocar como título esto. Bueno, hay, como decirlo, patrones de escritura donde, a ver, no quiero salir del tema, pero bueno, hay ciertos caracteres y ciertas recurrencias de caracteres cuando alguien, en un teclado, y es muy probable que muchos de ustedes lo hayan hecho, Ok, simplemente empezaron a presionar teclas en su teclado, me refiero a un teclado, una laptop o una computadora de escritura. Ok, existe cierta recurrencia de patrones por la posición de las manos en donde ustedes pueden visualizar, reitero, y aunque suene muy redundante, recurrencia de teclas y letras y nombres. Entonces, aquí, por ejemplo, se puede ver eso, cierta recurrencia, ok, pero bueno, no quiero salir del tema. Y creador, creador de documentos, F. Álvarez. Aquí podría haber un formato inicial del nombre con el apellido, ok. Ahora, el creador no significa que sea el mismo del último a modificación. En este caso, noten que el creador puede ser un nombre de usuario, los nombres de usuario también son importantes. Y aquí tenemos el nombre completo de quien lo modificó por última vez. El número de revisiones, la última impresión, la fecha de creación, la fecha de modificación, la plantilla, el tiempo de total de edición, el número de páginas, caracteres, la aplicación con la cual se crea el documento, líneas, párrafos, y bueno, aquí también está el título de las partes, que es, sí, estoy visualizando bien, idéntico. Compañía o la empresa, ok, y también tenemos la versión de la aplicación. Esto de la versión de la aplicación se puede consultar, es decir, ustedes pueden buscar en el propio sitio web de Microsoft o en Wikipedia y se puede mapear en la versión. Ahora no recuerdo exactamente cuál versión de Microsoft es, pero bueno, se puede buscar. Ok, ahora, así como ustedes pueden utilizar una herramienta como SIFTool, existen también servicios online, pero, y esto primero lo voy a mostrar, y luego les menciono esto de los servicios online. Ok, este es uno de ellos, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad, ni le estoy induciendo a que ustedes utilicen este sistema, simplemente es uno de los tantos los cuales contiene metadatos. O los cuales pueden analizar metadatos, y como verán, hay muchísima publicidad. Ok, entonces, voy a utilizar un archivo, este, jpg, este, aquí, y voy a mandar o enviar. Ok. Ok, ahí está analizando el archivo jpg, el cual he enviado. Es decir, yo he enviado este archivo. Ok, este de aquí, es el archivo de aquí. Es más, sí se puede ver el tamaño, 4.752 de ancho por 3.000 de alto, y el tamaño. Entonces, aquí tenemos en RAW, el formato bruto, ok. Todo aquello lo cual ha extraído. Pero también este, este, este servicio web tiene la posibilidad de dividir por la información, o la cual ha extraído, obtenido del archivo, en este caso de imagen. Información del archivo, ok. Ancho, alto, tipo de archivo, orders de los bits en ESIF, Little Indian, el ancho y el alto de la imagen, el actual proceso de codificación. Aquí tengo yo, ya, los metadatos a nivel de ESIF, ancho, alto nuevamente. Y aquí viene algo interesante. Me dice, el fabricante y el modelo. Entonces, con esta información, como comprenderán, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo ir a, este, uuuh, bueno, igual me va a mostrar el sitio de uuuh. Y, tengo, ahí está, la marca y el modelo. ¿Dónde está la marca y el modelo? Ahí está. Canon EOS 50D. Entonces, basándome en los metadatos, yo puedo llegar hasta este punto. De mapear, o de encontrar, para utilizar un término más correcto. Encontrar, eh, cuál es la cámara. Pero recuerden siempre, los metadatos se pueden editar. Ahora, desafortunadamente, en este ámbito, ok, tecnológico, se necesita no solamente encontrar una fuente de información, sino tratar de encontrar otras fuentes de información, la cual, o roboren la información la cual estamos obteniendo. Y no es muy, no es muy sólida, o simplemente no es sólida como para ser utilizada. Entonces, lo ideal sería encontrar varias fuentes de información, o fuentes las cuales me permitan corroborar esto. Entonces, si yo quiero identificar la modificación de los metadatos de esta imagen, lo más, eh, consecuente y hasta obvio sería tener una base, una referencia. Entonces, si yo encuentro, a ver, vamos a ir por lo más simple. Si yo encuentro en una carpeta, eh, 20 archivos de imágenes, todas ellas, este, correspondiente a un mismo usuario, es decir, con el mismo cuenta de usuario se accede, este, copiados en un rango de tiempo muy leve, vamos a suponer, este, 10, eh, en 10 segundos copiaron y pegaron 20 imágenes, pero analizar los metadatos, una de estas imágenes, que tienen hasta la misma nomenclatura en el nombre y demás, una de estas imágenes tiene los metadatos diferentes. Entonces, no es un Canon EOS 50, sino, vamos a suponer que dice, pues, este, no se me ocurre otro modelo de cámara, bueno, Kodak, no sé si tenía cámara, o Fuji, o, bueno, no sé. Eh, entonces, allí tendríamos ya una duda muy razonable de que esos metadatos han sido modificados. Supongamos, ya para hacerlo más, este, más coloquial, que esta información, ¿ok?, solamente ha sido cambiada a Canon y Canon EOS, y todo lo demás es exactamente igual, y es más, es exactamente igual a todas las otras imágenes, las otras 19, presiden en la misma carpeta. Entonces, ahí existe una duda bastante, eh, fundamentada, y una alta probabilidad de que los metadatos hayan sido modificados. De que debemos tratar de tener toda la información para tener, eh, sólidos, eh, fundamentos. Y aquí, bueno, tenemos resolución, versión de ESIF, este, y, bueno, muchos, muchos aspectos son, este, técnicos. Aquí también tenemos que las imágenes pueden contener miniaturas. Es decir, esta imagen, reitero, esta imagen puede contener una miniatura dentro de la misma. Bueno, sucede que muchos de estos dispositivos digitales, cámaras, las cuales permiten capturar, bueno, los dispositivos, los cuales incluyen cámaras para capturar estas imágenes, incluyen la posibilidad de crear una miniatura e insertarla dentro de la imagen. ¿Por qué esto sería útil? Bueno, en primera instancia, lo más consecuente es, si yo tengo el original, aunque sea una miniatura, podría identificar si la imagen, es decir, la imagen en mayor resolución, ha sido modificada. Entonces, ustedes pueden previsualizar la imagen en esta miniatura y decidir, perdón, ustedes pueden previsualizar la imagen ya capturada y decir, ah, bueno, no quiero que se muestre esta persona, entonces la recorto, ¿ok? O quiero aumentar, este, ahí, perdón. Va, ya lo perdí la imagen. Ups, ya lo perdí la imagen. A ver, espero no haberla borrado. Ok, les decía. Entonces, aquí, en esta imagen, yo la puedo editar en la cámara o en el dispositivo y sucedería, y esto nuevamente no es en todos los casos, pero es un escenario al cual pueden enfrentar, si ustedes editan la imagen, la miniatura mantendría la captura original. Entonces, si ustedes hicieron la captura de esta manera y luego editaron, recortaron, vamos a suponer, a las personas de los extremos, o recortaron, este, al público, bueno, se visualizaría en la miniatura. Desafortunadamente, la miniatura no tiene mucha resolución, pero puede proporcionar indicios muy importantes para el procedimiento, o sin, o de otro ámbito al cual ustedes requieran. Ok, ahora, sucede también que este tipo de visualiza, de, de, este, programas para visualizar, también tiene esta característica file, no tengo ustedes properties, y puedo visualizar aquí metadatos. En este caso, el programa con el cual se abre esta imagen se tiene, por ejemplo, el restrito image viewer. ¿Ok? El restrito image viewer. Y aquí tenemos, bueno, en emblemas, permisos, imagen, en image, en la pestaña image, tenemos también metadatos. No son todos los metadatos, ok, pero son metadatos los cuales, en primera instancia, pueden ser fácilmente, este, útiles, para referenciar algún tipo de, de elemento requerido, o de información requerida. No son, reitero, todos los metadatos, porque todos los metadatos, con este servicio en línea, los hemos obtenido aquí. Aquí están absolutamente dos. Es más, se puede obtener IPTC, Photoshop, XMP, y demás. Entonces, tenemos aquí esto. La fecha en la cual se tomó, este, el modelo, la marca, el programa de exposición, valor de la apertura. Bueno, esos son elementos o aspectos técnicos del dispositivo el cual se utilizó para capturar la imagen. Y claro, existen, a nivel del sistema operativo, también comandos, los cuales potencialmente pueden ser utilizados para extraer metadatos, pero no son herramientas las cuales esencialmente tienen, o son, han sido creadas para este propósito. Entonces, ya para finalizar, les voy a mencionar una de estas, una de estas herramientas. Esta herramienta tiene por nombre strings. Ok, ahora, strings, para... strings, lo que va a permitir es mostrar una secuencia de caracteres imprimibles en los archivos. Y subrayo esto, secuencias de caracteres imprimibles. Ahora, sucede que si yo realizo esto, ok, strings contra un archivo, y aquí vamos a ver, va a ser el lineamiento. Esto es con este, perdón. Va a ser, bien amigos. ¿Qué es lo que va a hacer strings? Bueno, va a analizar el archivo y va a extraer todas las cadenas. Pero strings no están preparados para interpretar metadatos. Pero se puede utilizar con algunos archivos para potencialmente conocer si existen algunas cadenas las cuales pueda referenciarme con metadatos. En este caso me referencia rutas y estas rutas son las estructuras de los archivos y directorios de contenido del archivo CIP. Porque recuerden lo cual les mencioné. Que un archivo XS, XLSX, DOCX y demás son esencialmente archivos CIP. Bueno, ya el tiempo está por vencerse. Reitero mi invitación a participar en el curso de OSIN. Ahí ustedes pueden encontrar todos los detalles del curso. Vamos a abarcar muchos aspectos en el curso. Vamos a utilizar diversas herramientas. Vamos a utilizar, además, vamos a utilizar Kali Linux. Vamos a explorar todos los ámbitos de OSIN, de inteligencia, de fuentes abiertos, para que ustedes tengan un conocimiento global. Y claro, están con muchas prácticas, ejemplos y demostraciones. Asimismo, mencionarles que todos mis cursos están disponibles en video, de Hacking Etica, de aplicaciones web, de Fónica Forensia, de Kali Linux, de Opensores Intelligence, Claro, de Forensia de Reds. Y bueno, tengo, creo que son como 16 hasta el momento. Están con el día de mis invitados a participar. Y reitero que todos ellos están en un aula virtual. Ustedes en cualquier momento pueden participar en los mismos. No es necesario que ustedes vayan la programación de mes a mes, sino que estos están disponibles en cualquier momento. Y bueno, los videos de los webinars graditos están en mi sitio web también, en mi canal de YouTube, al cual están con el 20 invitados. Anunciaré oportunamente a través de mis redes cuando publique las diapositivas, que será en los próximos momentos. Y luego el video también lo anunciaré oportunamente por mis redes sociales y será publicada en mi canal de YouTube. Tengo también libros, los cuales he autopublicado, los cuales también pueden revisar, y un blog, el cual trato de constantemente actualizar. De mi parte, agradecerles su participación en este webinar. Y con algunos de ustedes me encontraré en el curso. Bueno, y con otros será hasta una próxima oportunidad, o algún próximo evento. De mi parte, agradezco su atención. Cualquier consulta o pregunta, pueden describirme directamente a mi correo electrónico. Yo con mucho gusto les voy a respetar. Muchas gracias. Me despido. Que tengan un buen día. Chao.